Quiero, 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 quiero mi casa dentro, para allí. Aquí grandes, ¿no? Para enchar agua y que se mantenga ahí. Es que ganó algo. Pues esa hoja de salón creo que lo voy a botar, lo voy a comprar otra hoja de salón. Parece que la que compré ya era viejita. Porque esa... se compró. Pero, ¿qué me falta? Nosotros hemos comprado así, ¿no? En Alasí. Pero en Alasí se usó hasta donde queréis.